No está, madre. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Vamos a ver. La casa de los famosos. Mañana. Así que se murió el Chabel, hombre. Se murió. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo era ese nombre? No. ¿Jabierlo? ¿Jabierlo? ¿Jabierlo es el Chabelo? No. ¿No? ¿El Chabelo? No. ¿Se llamó? ¿Se llamó? ¿Es la llamó? Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Y algo su triste canto te acompaña Hasta que en mis brazos estés Recuérdame